Cuando yo sea grande, voy a ser Pancho Villa ¿Qué pasó con nuestra revolución? ¿En qué esto se acabó? Sangre sureña no se gastó ¿Quién va a matar? ¡Los del don de Agosto Villa no murió! ¡Aquí tengo su espíritu! ¡Al que no creo que no! ¡Dale, dale, lásalo! ¡Los del don de Agosto Villa no murió! 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 ¡Va a coger nuestro pueblo! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡No la peña! ¡No la peña! ¡No la peña! ¡En fe día! ¡No la peña! ¡No la peña! ¡México, sin free! ¡Mexico! ¡Sin free! ¡México, sin free! ¡Sin Free! ¡México! ¡Sin Free! ¡México! ¡Sin Free! ¡México! Tenemos tomada la caseta aquí de Tijuana, Rosarito, en playas de Tijuana. Vean, vean, haz una toma ya. Todo está tomado. La gente no va a pagar. Estas casetas son inconstitucionales, estas chingaderas, así que no tengan miedo. Aquí vamos a afajarnos, yo les dije que la marcha íbamos a venir para acá. Que se iban a hacer acciones y dejarnos de tantas pinches culonadas. Y aquí están nuestras acciones para que dejen de ya estar subiendo fotitos o poniendo likes nomás en sus casas. Vengan a las acciones y fájense. Ahí está la policía, mira. Aquí estamos luchando para sacar a Peña Nieto de los pinches pinos. La acción va a tumbar a Peña Nieto, no las marchitas, la acción. Tenemos una magia en el poder. Así es.